Buenas tardes, su amigo Juan Carlos Arreigue, Presidente Municipal de Álvaro Obregón. Y aprovecho este medio, Nacho, gracias por esta atención, para invitarlos a que nos visiten en Álvaro Obregón, en la Feria del Maíz y la Piñata, que empezó hoy día 20 y termina el 31 de diciembre. Es una fiesta tradicional nueva en nuestro municipio, pero que representa la base de la producción del agricultor alvarense, que es el maíz precisamente. Gracias, les agradezco la atención y los esperamos en esta Feria del Maíz y la Piñata.